Bienvenidos a un nuevo capítulo de las cosas que nos hacen felices. Y como siempre digo, aquí la veo por aquí, por aquí. ¡Qué mal! Aquí se ve el dedo, ¿no? Así, sí, sí, mejor. ¡Qué mal queda este cuadro vacío! Pero así es la vida, así es la vida. Ya se rellenará en un futuro, espero que no, muy lejano. Y hoy vengo aquí a hablaros una vez más, porque el año pasado os hablé de la novela Peter Parker Spiderman, cronología arácnida. Esta vez estamos porque estamos presentando el volumen 2. El volumen 2, os recuerdo que van a ser cuatro, ¿vale? Van a ser cuatro en la cronología arácnida que narra las aventuras de Peter Parker como si fuera un personaje real, ¿no? Y hablamos quizás, y sin él quizás, de la mejor y mayor guía del trepamuros en cualquier idioma. Que quede claro esto, en cualquier idioma. O sea, en su ágil, en español o en inglés. Es mejor que el inglés. Otra cosa es la promoción, que no es una promoción universal como pueden tener las películas Marvel o las idiosincrasias Marvel. Pero esto, por eso estamos aquí, por eso estoy aquí para recomendaros esto, ¿vale? Una cosilla, son siete segundos, ocho segundos, doy a la intro y comenzamos. Y aquí estoy, aquí estoy con el volumen 2. Aquí estáis viendo, ¿ves? Así se ve bien. Aquí lo pone Peter Parker Spiderman, cronología arácnida, volumen 2, ¿vale? Veis aquí que es gordo ya estos libros, ¿vale? Si os fijáis bien, mira, lo enseño aquí en la cámara, soy un poco torpillo. Que mira, prólogo de Tom de Falco, introducción de Alejandro M. Viturtia, ¿vale? Estoy viendo aquí los autores, que ya son amigos porque ya les hemos entrevistado, los conocemos y evidentemente los conocemos porque están haciendo unas obras magníficas. Una al año no hace daño, ¿no? Que es Antonio J. Sánchez, Tony, la cantamos como Tony y francés Martínez, ¿vale? Ese es el volumen 2, el que ahora mismo, bueno, está el volumen 1 también, ¿vale? Ahora os lo voy enseñando. Quiero deciros que estamos ante una cronología perfecta y exacta. Como podéis ver aquí, os voy enseñando aquí un poquillo cómo es el texto. Es texto, ¿vale? Sobre todo es texto. Entonces es cualquier aparición, ¿veis? Veis aquí, ¿vale? Veis aquí cualquier aparición que hace Peter Parker en cualquier colección. Por ejemplo, esta página que os he enseñado, aquí habla de Daily Foss o Spiderman, el volumen 1, el número 3. Luego el número 4. Quiero deciros que luego viene espectacular Spiderman volumen 1, 168. Luego, quiero deciros que es que, y esto va como si fuera años, ¿eh? El volumen 2, cronológicamente un poco para entendernos mejor, aquí lo pone, trata de 1988 hasta 1999, ¿no? Digamos que ya trata la década entera de los 90 y un poquito el final de los 80, el set final de Todd McFarlane, ¿eh? Porque empieza aquí a partir del 301, ¿vale? Quiero deciros que, de Amazon Spiderman. Y al final, cosa que yo siempre, además me ha gustado, me han hecho caso, para que veáis que también tenemos cierta repercusión, al final también aparecen aquí, hacen un pequeño homenaje, un pequeño cómic, un pequeño cómic de la historia de cómo nacieron estos libros, etcétera, ¿no? Y se va así pues un poquillo con los dibujillos, etcétera. Entonces, mola más, está muy entretenido. Y esto es un homenaje, un homenaje a estos libros, a los autores y al propio Trepamuros, ¿vale? Entonces, como os decía, es un ejemplo que os quiero decir. Que Tom DeFalco, uno de los mayores autores y editores que ha tenido Spiderman, aparte de Marvel, el hombre, en esta publicación, en esta maravillosa publicación, ha hecho un prólogo, prólogo. Esto no lo hace todo el mundo. O sea, esto no es que digo, es que me lo ha hecho Pepe el Frutero. No, lo ha hecho Tom DeFalco, uno de los mayores autores de Spiderman. Y está haciéndolo aquí, aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esto es historia, estos libros son historia. Y la introducción española la hace Alejandro M. Viturtia. Si no sabéis, es el antiguo editor Marvel en España y es ahora, now, now, el editor de todos los cómics Panini que engloba los cómics Marvel y los cómics independientes o las editorías independientes que se publican fuera de Marvel. Porque los de Panini y cómics tienen Marvel en una sección y luego tienen la sección manga, la sección de cómics independientes, etcétera. Pues fijaros que dos pesos pesados. Pero ojo, voy a enseñar aquí, que también tengo aquí preparado el volumen 1. Este es el volumen 1, que es desde los principios hasta el año 88. Igual, los mismos autores, mismas ediciones, etcétera. Y os fijáis bien, aquí es prólogo de J.M. de Matías y la introducción de Julián Clemente. O sea, pesos pesados en cada tomo. ¿Por qué creéis que J.M. de Matías quizás, y aquí puedo decir quizás porque esto ya es un poco, es opinable, ¿no? Cuando siempre digo que son las mejores guías, son las mejores guías porque son las más completas. Esto no es opinable, esto son las más completas, ¿vale? A nivel mundial, ¿vale? Lo que es opinable es si es el mejor autor o no. Pues J.M. de Matías es quizás el mejor autor que ha tenido Marvel, Spiderman, perdón, perdóname, Spiderman en sus colecciones. Y Julián Clemente es el actual editor Marvel en España, fan absoluto y declarado de Spiderman. De hecho, tiene también unas novelas por ahí. O sea, que con todo este rollo, quiero decir que son novelas que lo tenéis que pillar. Pillar porque es que esto es mega completo. Ahora os estoy presentando el volumen 2, pero vamos, que los niños aquí se me caen, se me caen. Adrián, se me caen. Aquí están el volumen 1 y el volumen 2, ¿vale? Aquí tengo 2, que van a ser 4, ¿vale? Cada año sale 1, al final del 22 saldrá el tomo 3 y al final del año 23 saldrá el tomo 4. También esto tiene la idiosincrasia de que si hay una historia, aunque sea contemporánea y narra a lo mejor hechos del pasado de Peter Parker y Spiderman, se coloca ahí, se coloca donde tiene que ir cronológicamente. Pero no son las apariciones de Spiderman en sus colecciones, que va, son las apariciones de Spiderman a Peter Parker o a la inversa en cualquier otra colección Marvel, que a lo mejor sale en una esquina, en una viñeta, en los X-Men. También se le menciona, se menciona, y además se menciona cronológicamente como si fuera un personaje real, ¿no? Empieza desde la adolescencia, pues, hasta los treinta y tantos años, ¿no? Luego veremos qué hacen con el mefistafo, que eso ya me imagino en el volumen 3, ¿no? Vale, pues eso, a lo mejor es el volumen 4, pero vamos, me imagino que sea el volumen 3. Quiero deciros que esto está muy chulo, pirulo. De hecho, mira, voy a compartir, mientras, en la pantalla, voy a compartir pantalla, no sé si voy aquí a compartir, pestaña de la de cron, yo voy a compartir, por ejemplo, el volumen 2. Aquí podéis verlo, mira. Aquí podéis ver que el volumen 2 lo podéis comprar, aparte de en librerías especializadas, ¿eh? Eso podéis verlo mejor en, según, ¿no? Sé que ahí tienes en Madrid, en Barcelona, eso sí que sé, creo que también ya hay en Valencia, etcétera. Bueno, sería preguntar, y si no preguntáis a vuestro librero, más particular. Vale, pero estoy viendo aquí que en Amazon, en Amazon, podéis pillar el volumen 2, evidentemente, aquí está el volumen 2 en tapa blanda, y también podéis verlo aquí, que también podéis pillar el volumen 1, el volumen 1, también podéis pillarlo siempre, siempre en Amazon, ¿vale? En Amazon es un ejemplo claro que os lo envían a vuestra casa sin ningún tipo de problema, ¿vale? Me imagino que estáis viéndolo bien, etcétera, ¿vale? Pues, quiero decir que no hay ningún tipo de problemas en pedirlo en Amazon, ¿vale? Pues, eso os lo quería decir, ¿vale? Aquí ya me salió. O sea, que es un ejemplo más de dónde podéis pillarlo. En Amazon, aparte de que está en Facebook, en Twitter, podéis ver eso. Acuérdalo bien, que es Peter Parker, os lo enseño el volumen 2, que es el actual, más bonito. Entonces, me gusta más esta cabecera que el volumen 1, ¿eh? Esto es el volumen 2, ¿vale? Pues, quiero deciros, al menos por lo que me costa siendo autopublicación, ¿no? Porque, evidentemente, el volumen 1 sé que tuvo mucha aceptación. De hecho, podéis ver una entrevista ya anterior a esta. Tuvo mucha aceptación, tuvo, se vendió varios cientos de ejemplares ya, llegaron a muchos cientos de ejemplares, ya no sé si a muchos cuantos. Y el volumen 2, pues, creo que lleva el mismo camino, ¿vale? Entonces, quiero deciros que sí que tiene repercusión, ¿vale? Que son novelas que ojalá tuvieran una tirada mundial, pero es que se lo merecen. Quiero decir, si esto se publicara en Estados Unidos y se vendería a chorros, te lo vendería a Marvel como la ultimate guía, ¿verdad? La ultimate, que es la definitiva, ¿no? Ultimate es la definitiva, pues, sería algo parecido. Pues, esta es la ultimate guía del personaje, ¿vale? Y nada más, solamente quiero hacer este vídeo un homenaje y haré del volumen 3 y haré del volumen 4, ¿vale? Pero sobre todo quería hacer un homenaje a unos autores españoles que se lo han currado y se lo siguen currando, que sé, porque sé, que llevan muchas horas, horas y horas y horas en hacer estas guías, que llega a cientos de personas, quizás llega a miles en el futuro, pero creo que no es suficiente para el trabajo que están haciendo, ¿vale? Entonces, desde aquí, lo que yo puedo hacer es un pequeño homenaje a los dos autores. Y nada más, ya sabéis que siempre intentamos llegar la cultura al ámbito social y a todos vosotros, ¿vale? Eso antes que os puedo decir que nos seguéis siempre, nos seguéis en redes sociales, sabéis que estamos en Twitter, en Facebook, incluso en TikTok, TikTok, y en nuestra página web, lascosasquenostandesfelices.com. Y como siempre digo, besos a todos y hasta la vista, baby.